Recientemente se llevó a cabo en nuestro municipio una reunión con el objetivo de hacer seguimiento al programa de restaurantes escolares que se maneja en Cibate. En el transcurso de la semana se reunió el Comité de Restaurantes Escolares para hacer seguimiento a la alimentación que reciben los estudiantes de las instituciones educativas del municipio. Sí, bueno, aquí es importante comentarle a la comunidad que mes a mes se realiza un comité relacionado con todo lo que tiene que ver con alimentación escolar. Básicamente se presentan los hallazgos encontrados en las visitas o las situaciones que se presenten frente al desarrollo de este programa. La profesional de la Secretaría de Salud destacó la importancia del refrigerio reforzado que reciben los estudiantes cibateños. Aquí es importante destacar la entrega nuevamente del refrigerio reforzado dentro de las instituciones educativas, así como todo el seguimiento que se hace no solo desde la Secretaría de Salud, sino desde la Secretaría de Educación y del mismo operador. Importante determinar la importancia de aspectos o acciones claves como la fumigación, como el lavado de tanques, como la aplicación de buenas prácticas de manufactura, pues todo en busca de prestar un mejor servicio. De otro lado se realizó una mesa de trabajo con el Comité de Vigilancia Epidemiológica, en el que participaron todos los profesionales de la Secretaría y representantes de las EPS e IPS que prestan su servicio en el municipio. Allí se hizo seguimiento a varios temas de la Secretaría de Salud, teniendo en cuenta que en el departamento se han presentado varios casos de desnutriciones menores y madres gestantes. Lastimosamente dentro del departamento se han presentado cinco muertes por desnutrición, es una alerta que prende el departamento y pues obviamente unas acciones que es necesario que adoptemos en el municipio. Es una articulación no solo con las EPS, sino con las IPS, sobre todo el seguimiento, sobre estar atento a los signos y síntomas de desnutrición que puedan presentar los niños. Es importante reconocer que el estado nutricional de un niño arranca desde el momento de la gestación, entonces es importante todo el seguimiento que le hagamos a las madres gestantes, todo el seguimiento que le hagamos al recién nacido. En Cibate sí se han presentado casos de niños con bajo peso al nacer y pues este es un paso previo a la desnutrición, entonces es importante que estemos muy atentos a cómo están los niños, cómo está su alimentación, sobre las prácticas higiénicas que estén teniendo, sobre todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar. Si bien es cierto, la violencia intrafamiliar incide directamente con el estado nutricional de los niños. Gracias. 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 Gracias.